¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video para el canal. Si recuerdan a esta serie de qué trata, la de qué pasaría si... La dejé abandonada por un buen tiempo desde que dejé subir videos constantes. Y pues este tema con el de que voy a estar hablando, pues no sé si dedicarle un video o meterlo en esta serie. Entonces, se quedó en esta serie, entonces vamos adelante con este video. Como dice el título del video, dice ¿Qué pasaría si no cumple los requisitos mínimos en un juego? Vamos a entender principalmente los requisitos mínimos de un juego, de dónde se sacan o por qué lo publican tal cual la gente de los videojuegos. Principalmente porque cuando un desarrollador está realizando cualquier programa, algún tipo de herramienta, tiene que probar la herramienta a ver si está optimizada, si tiene algún fallo y corregir algunas errores. Es muy común que por ejemplo, en Intel corra perfectamente, hablando de procesadores, corra perfectamente y cuando lo metes en una AMD, truena el procesador. Ese es un ejemplo muy común que me ha tocado trabajar. Pasa lo mismo con la tarjeta de gráfica, la cantidad de memoria RAM. Luego hay procesos que ocupan más espacio en memoria y uno dice, hay que optimizar este proceso. Para la gente que modele los videojuegos o haya hecho modelado, sabe que el renderizado es muy pesado. Entonces algunas veces se llega a hacer texturas muy livianas y por eso está lo del sistema de calidad. Entonces, por ejemplo, si aquí te dice, tenemos que para que el juego funcione ocupas al menos 2 GB de memoria dedicada de video, es porque necesitan esas 2 GB de memoria de video. Hay gente que cree que dice, ok, tengo un GB, ¿con eso es suficiente? No, no es suficiente. Pasa lo mismo que con la memoria RAM. Bueno, si uno no tiene suficiente espacio, el juego se empieza a alentar, uno empieza a trabajar mucho. El espacio para poder trabajar se vuelve muy corto y entonces el procesador se empieza a saturar, la tarjeta gráfica. Entonces ahora sí, ¿qué pasaría? Esto que voy a estar diciendo aquí no tiene como un nivel de importancia ahorita, pero les voy a decir, esto es lo que puede pasar. Principalmente, te abre el juego, no sé, voy a correr el GTA V, Grandes Auto V, en un procesador Pentium. El mínimo que te dicen es un Core i3 y es arriba de la cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa? El procesador se está trabajando el doble y por muy exagerado al triple. Entonces, por ejemplo, abre el juego, vas a ir caminando, ¿qué será? A 10 FPS, te puede dar caída hasta 1 FPS, no puedes cargar las texturas, porque el procesador está trabajando lo demás. Entonces, por ejemplo, puede ser que el juego esté trabajando a 10 FPS o de plano te diga el proceso se saturó o se cerró. Y esto igual que representa mucha carga en la memoria RAM. Entonces, por ejemplo, puedes estar ejecutando el juego, juego, juego y vas a ver que tus recursos van a estar a tope, van a estar al máximo. Yo siempre cuando estoy ejecutando un juego que apenas estoy tocando los requisitos mínimos, veo al administrador de tareas. Si veo que está forzándose el equipo, cierro el juego y no lo vuelvo a abrir, porque esto puede dañar el procesador. Eso es lo que podría pasar después. O sea, puedes hacer que el juego funcione o se cierre en automático. Lo siguiente que puede pasar es, el procesador se llega a calentar lo suficiente que causa o fuerza el apagado del equipo. Esto me ha llegado a pasar pocas veces. Ha sido más en renderizados muy pesados que digo, por ejemplo, cuando estuve modelado, dijimos una película y la película se quedó a la mitad. Porque estamos utilizando muchas texturas más de para simular lo que serían los cristales. Entonces, lo que pasó fue que se apagó el equipo. No le pasó nada, pero si uno sigue pasando eso constante. No sé, si quieres abrir, no sé, el Call of Duty Modern Warfare 3 o el ahorita que acaba de salir Advanced Warfare. Pues, ¿qué va a pasar? Se satura demasiado el procesador que se caliente y se apaga y se puede dañar. Puedes hacer una descarga, como lo mencioné en el video que le comparé. No se recomienda hacer eso porque se daña el procesador y sin eso ya no vuelva a funcionar el equipo. A solo que tú cambies la tarjeta madre, que en el caso de la laptop. En el equipo del cómputo no he visto que tan grave es el daño de que se quema el procesador. He visto el problema en las laptops, que es muy común que se dañen. Entonces, hay que cambiar toda la tarjeta madre. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Puedes dañar un sector del disco duro o de la memoria RAM. A partir del forzado de apagar, también puedes dañar otras cosas. Por ejemplo, el juego. Puedes dañar las partidas. Puedes dañar los archivos del juego y ya no vuelva a funcionar. Entonces, hay que considerar eso. Por algún motivo están los requisitos mínimos. Obviamente, si tú observas esos requisitos. Por ejemplo, tú dices, tengo un Core i7 y me piden un Core i3. No hay problema, pero hay que comparar versiones. Me ha tocado ver que hay gente que dice que un Core i3 de esta última generación. Puede superar un Core i7 que será de la primera generación. No lo he comparado porque no he tenido un procesador así de separado. Pero sí te puede decir que si vas comparando. Puedes ver si de veras tu procesador cumple o no. Si yo lo recomendaría jugar un juego. Aunque tú no cumpla los requisitos mínimos. Pero te dices, me corre a 30 FPS. Yo diría, hazlo con mucho cuidado. Si crees que tu equipo lo va a soportar. Pues inténtalo. Pero si es una laptop. Te diría, vete con mucho cuidado. Trata de ver si hay algún software de terceros. Por ejemplo, puedo decir. El Nier Automata o el Batman Arkham Knight. Fue un problemón en PC. Porque no están optimizados. Entonces, puedes bajar un crack. Bueno, no está dando un crack. Una, como un patch de los usuarios. Y puedes optimizar los FPS. Y entonces ya puedes como correrlo un poco mejor. Pero sigue forzando el equipo. Entonces, yo diría que hay que tomar eso en cuenta. Y vuelvo a como a marcar. ¿Qué pasaría si no cumple los requisitos? El juego no abre. Puedes dañar el procesador. O otra componente aliado. Y, bueno, no ale daño. O sea, por ejemplo, tarjeta gráfica. Igual la puedes forzar y se puede dañar. El disco duro se puede dañar algún sector. Y si es uno de Estados Unidos. Puedes dañar varios sectores. Y pues le puede dejar de funcionar. Ya vieron lo que puede pasar por una descarga eléctrica. La memoria RAM se llega a dañar. Y ya saben lo que puede pasar. Y creo que eso sería todo. Bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les den like al video. Compartan con suscríbanse al canal. Ya saben que pueden dejar aquí abajo. En los comentarios de algún video que les interese. Y yo espero verlos para un próximo video. Chao.